Evelio Contreras Bolaños, agente de policía de la comunidad de Arroyo Pepesca, afirmó que desconocen si la administración municipal continuará con la construcción de obras en las comunidades de Tuxtepec, pero que de acuerdo a la Asamblea del Codesom de este 2016 se autorizaron las obras, pero de ellas solo el 50% de las comunidades fueron beneficiadas. Dijo que están tratando de contactar con el operador político del presidente municipal Antonio Sacre Rangel, que es Sergio Loyo, y dependiendo de la respuesta que les den es como van a presionar. Exigen una respuesta, ya que es el último paso, porque ya se está acabando este trienio. Apuntó que de las 74 comunidades, alrededor de 30 se quedaron sin obra pública municipal.